...vendibles y claro si quieren ofrecer una compresión, ahí estamos los dueños, los señores, con toda confianza, inviten a sus amigos, si un día quieren andan por aquí, traen un invitado, lleguen con nosotros, la galería está abierta todos los días, todos los días está abierta, entonces de preferencia pues en la tardecita, pero todo el día está abierta. Igual si quieren otro cuadro ya se los llevo, no se preocupen, y si estamos aquí para servir, inviten amigos, inviten a todas las personas a ver cuadros de los artistas y también cosas muy muy importantes, muy jóvenes, muy jóvenes, porque aquí tenemos artistas... ...las japanesas y canes... ...los siguieron cuidando también... ...se mira de 15, pero multiplicado por 4... ...3...